¿Cómo las noticias inciden en nuestra historia futura? ¿Cómo el hambre en Etiopía es tan importante consideración para que todo el mundo vire sus ojos hacia esa azotada región de nuestro planeta? Una de las voces más hermosas de Latinoamérica era poseída por el recordado locutor, periodista, presentador y actor colombiano Juan Harvey Caicedo. Nació en Santander de Quilichao el 3 de julio de 1937 y falleció en su casa el 21 de octubre de 2003. Fue un hombre representativo de la radio y la televisión colombiana y fue considerado uno de los mejores locutores de América Latina. No en vano fue elegido para hacer cientos de comerciales de las más prestigiosas empresas del continente. Juan Harvey Caicedo es considerado uno de los fundadores de la televisión colombiana y pioneros de la radio. Los últimos 45 años de su vida los pasó tras los micrófonos y cámaras, de los cuales 25 años estuvo en la cadena caracol. En varias ocasiones fue presidente de la ACL, Asociación Colombiana de Locutores. Estudió publicidad en Estados Unidos y aunque tuvo una empresa publicitaria muy reconocida en Colombia, su fuerte siempre fue la locución. Pero luego de ser despedido de la cadena radial caracol, se sumió en una profunda depresión que lo llevó al suicidio. Si quieres conocer más acerca de esta historia, quédate que en Mundo Farah te lo contamos todo. Mañana, a las 8 y media de la mañana en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho, un diabólico sagrado amor. Eterno enamorado de la radio. Durante 5 décadas estuvo en las emisoras más famosas de Colombia y desarrolló su carrera como uno de los mejores de América. Algunos se atreven a decir que del mundo. En los 60, 70 y 80 fue uno de los más reconocidos. Presentó el programa de televisión Nostalgia, fue narrador del programa Testimonios y gerente de la agencia de publicidad Poder Comunicadores. Juan Harvey era un enamorado de los llanos orientales y con su voz hermosa interpretó en varias ocasiones poemas llaneros que aún se encuentran en YouTube. Muchos incluso creían que era de esa parte del país, pero en realidad era caucano. Poemas como El caporal y El espanto, Ser llanero cuesta caro y El ánima de Santa Elena se hicieron populares en la voz del locutor. Intérpretes y estudiosos del folclor llanero coinciden en que gracias a su labor en la difusión de la poesía y el cuento llanero, regresaron a la vida géneros orales que de otra manera habrían quedado en el olvido. Pero más allá de su labor como difusor del poema y el cuento criollo y la llanera, el locutor caucano es recordado por los más de 45 años que dedicó a la radio, el cine y la televisión. A pesar de haberse graduado como publicista en los Estados Unidos, los medios de comunicación y el joropo se convirtieron en su razón de ser. No era raro que Peretro hoy estuviera acá y al otro día amaneciera en la finca de Tomás y en la noche a Casimira. Cuando era muy niño llegó a Bogotá y estaba estudiando cuando estalló el Bogotazo, aquel 9 de abril de 1948. Recordó en muchas ocasiones como las profesoras salieron asustadas con los niños a la calle y del miedo, él se escondió en una vitrina. Afortunadamente su madre llegó al lugar y lo encontró, pero ese momento dejó en él marcas para toda la vida. Por esta razón y con el deseo de servirle a la patria para evitar todos estos disturbios, ingresó al ejército nacional, donde alcanzó el grado de subteniente. En el 85 hubo la triste tragedia de Armero, él fue uno de los principales reporteros desde el lugar de los hechos, era un hombre sensible que lloraba en aquellos reportajes al hablar de las miles de muertes que hubo. Para la próxima semana Caracol Televisión y sus expertos han realizado un estudio sobre lo que aconteció en el resto del mundo. Se enamoró perdidamente de una cantante italiana llamada Lucía y con ella tuvo a sus dos hijas, Paola y Carmen Lucía, dedicadas a la comunicación social igual que su padre. Pero a este hombre se le acabaron los días de gloria en el año 2003, cuando la luciérnaga, emisora para la que trabajaba, lo despidió. Desde hacía meses le estaban haciendo a un lado y cambiando seguidamente los horarios de sus programas, hasta que llegó el día en que lo liquidaron. Esto para el actor fue el final de su carrera y se sumió en una depresión mortal. Su familia no sabía lo que le pasaba a él, pero Harvey estaba mal. Se trata de que este personaje que solicita ahí el señor animador puede depender de varias situaciones. Hoy nuestro punto de información radica en una de esas cuatro plagas que ya vaticinaba el apocalipsis. Guerra, muerte y hambre. El 21 de octubre de 2003 a las 7 y media de la noche, un fuerte ruido sonó y alertó a la familia que se encontraba reunida de que algo había sucedido. Juan Harvey Caicedo se había quitado la vida de un disparo en el corazón. La familia lo ocultó durante años diciendo que había sido otro motivo la causa de su muerte. Pero según lo reveló su amigo Oscar Artunduaga en su libro Finales Tristes, Caicedo decidió quitarse la vida en su casa. La versión oficial fue que el martes 21 de octubre, Caicedo sufrió un derrame cerebral que lo mató mientras estaba en su casa al norte de Bogotá. Artunduaga narró de esta manera el suicidio de uno de los más grandes de la radio nacional. Fundador además de la televisión colombiana y quien ayudó a producir clásicos como el río de las tumbas, la joya de Julio Luzardo. Así lo relató en su libro Finales Tristes. Esa noche del martes 21 de octubre de 2003, en la sala de su casa, toda arte y buen gusto había reunión familiar. Juan Harvey pasó rápido al segundo piso y, como era costumbre, comenzó a escuchar música. Minutos más tarde, todos estremecieron con un ruido seco, un disparo que sonó como un campanazo ronco y definitivo. El corazón de Juanito estalló en pedazos, decidió irse y se fue triste. En la mañana de ese mismo día, funcionarios de la cadena Caracol, donde trabajó por más de 25 años, le habían notificado sin explicaciones de ninguna naturaleza, la decisión de la compañía de acabar su exquisito y nostálgico programa de boleros, que se transmitía los domingos en la noche. Antes, habían decidido también excluirlo del programa Pase la Tarde, lo mismo de la Luciérnaga, donde cumplía un papel extraordinario. Muy pocos llegaron a conocer el buen humor que se desplegó en ese programa. Apenas sucedió eso, mi esposo estaba en la casa en ese momento y él llamó al ministro, en ese momento pues era el ministro, era Diego Palacio, que era pues muy amigo de nosotros y le dijo mire acaba de ocurrir esto, pero no permita que Paula se entere por televisión, porque es que ella tiene ocho meses de embarazo. ¿Y tú recuerdas a Juan Harvey y Caicedo? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.